Dicen que obtengo una expresión decimal para los siguientes números racionales. 1 partido 13 1 partido 19 1 partido 23 1 partido 29 1 partido 31 1 partido 37 y 1 partido 41 Dicen que encuentro una expresión decimal. No se puede. No. Tú divides 1 entre 13 Esto sería 0,10 0,0 100 ¿Cuánto cabe? A 7 Si por 10, 70, 91, me sobran 9 90 ¿Cuánto cabe? A 6 A 6 Me sobran 12 ¿A cuánto cabe? A 9 Nunca vas a terminar de hacerlo Y eso pasa porque el número es primo Te dicen que tienen en común todos los denominadores Que son primos Tú puedes hacer un medio Y sí, aunque un medio sea primo Pero ya un tercio no Un quinto Y Un séptimo ya no Y 1 partido 11 tampoco Y ya el resto no se puede No se puede No se puede No se puede Te piden encontrar una expresión decimal No existe Tiene A ver, tú puedes poner 1 partido 13 Y redondearlo Que es 0,0769 2,3,0,7,6 Pero va a tener infinitos decimales Un número Que tiene infinitos decimales ¿Periódico o no periódico? No sé ¿Dónde estará el periodo? ¿Tú ves periodo ahí o no? No hace demasiado grande